Lo importante es que ha salido todo bien, que el bebé está afuera. Pero está estupendo, ¿a que sí? ¿Te lo has pegado al pecho? Pégatelo al pecho. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Dime. Sí, ahora te va a salir la placenta, pero tú estate tranquila, que sale sola. ¿Vale? ¿Me estás escuchando? Venga, la placenta sale sola. Lo importante es que tienes al bebé encima y que ha llorado y que está bien, ¿vale?